Dénle un aplauso de bienvenida al Universo Sur en esta ocasión. 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 ¡Gracias! 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 todos unidos, todos con ustedes, aquí los elementos, la rama, bacana, ahora qué pasa! Eso, y todo para eso amigo, yo paseo, los FOSPRAINERS aquí representando la... ¿Qué es eso? y vos第一as, si vos dominas... es un título alto que... ¡entrato con el ¡Suscríbete! 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 ¡Un aplauso! ¡A ver! ¡Suscríbete! ¡A ver! ¡Un aplauso! ¡A ver! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Nos gramos! ¡Ustedes escucharan! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡A la organización Universo Sur! ¡A las agentes! ¡Pibes! ¡Ustedes saben! ¡Eso es el nuestro! ¡Universo Sur! ¡Universo Sur! ¡Universo Sur! ¡Universo Sur! ¡Uéba! ¡Suscríbete al canal!